Hola, estamos en comunicación con la intendente de Santo Tomé, Daniela Cuesta. Hola Daniela, buen día, mucho gusto. Buen día Hugo, buenos días a todos y a toda la audiencia, ¿cómo están? Muy bien, muy bien, queremos que nos cuentes cómo están las cosas en Santo Tomé, qué le podemos decir a nuestros oyentes, sé que están trabajando con mucha intensidad, por lo menos tratando de solucionar los problemas más importantes. La verdad que estamos haciendo un esfuerzo impresionante, trabajando a doble turno, contratando todos los camiones que podemos para tratar de normalizar la ciudad lo antes posible. La verdad que tuvimos tres grandes temporales en diez días que fueron muy, muy, muy importantes. Los primeros dos tuvieron los daños y los inconvenientes a los sectores que están próximos al reservorio 3 y 4, uno de ellos en la primera tormenta se desbordó, así que le entró a las familias agua en la casa. A la semana volvió a llover, no se desbordaron los reservorios porque logramos incorporar mayor capacidad de bombeo, pero también hubo familias que le ingresó agua en la casa. Y bueno, tres días después un temporal de viento que asustó a la ciudad entera. Nos tuvo 12 horas al 100% de la ciudad sin luz y 24 horas para que recién empezáramos a tener agua en algunos sectores. Así que llevó mucho tiempo eliminar o achicar todo el problema que tenía que ver con lo inmediato, que era despejar calles, despejar las líneas de luz para que la EPE pudiera trabajar en la conexión del sistema con la seguridad suficiente para garantizar que no haya ninguna persona que tuviera problemas con la electricidad, que sabés que es mortal eso. Y ahora, bueno, calculamos que ya hemos rozado y cortado 400 árboles. Lo habíamos hecho con 116 en las primeras 48 horas. Bueno, y ahora tenés ramas, troncos por todos lados, así que tenemos dividido tanto los equipos municipales como los contratados en cada zona de la ciudad, doble turno tratando de empresar la ciudad. El tema es que todo lo que hacemos hasta ahora es solamente en algunos sectores logra verse, porque luego que sacamos lo grueso que estaba en la vía pública, también los vecinos empezaron a sacar lo que se les había caído y destrozado en sus patios. Así que viene muy intenso, con mucho trabajo. Esto se suma a que, bueno, del estado de las calles, nosotros tenemos 1.700 cuadras con calles de tierra. Claro. Obviamente, este nivel de lluvia hace que los caminos estén desplazados. En algunos sectores nos demoramos en entrar con los camiones para no destrozar las calles más de los que estaban. Así que, en todo ese contexto estamos a punto, trabajando todo el día. Se produjo encima jueves y viernes paro a los empleados municipales en el marco de la discusión paritaria y que es la conciliación obligatoria. Así que, además de todo eso, jueves y viernes no pudimos recolectar residuos porque nosotros tenemos un sistema de recolección prestado por empleados municipales. Claro. Así que, en este momento, tenemos todo el personal que voluntariamente quiso hacer horas extras hoy y mañana tratando de hacer una recolección general de la ciudad porque, si no, vamos a estar cuatro días sin recolección de residuos. Así que, no falta nada. No falta nada. Falta que yo vaya de costado, digo yo. Sí, realmente. Por lo menos, hay algunos anuncios de tormentas para la semana que viene, por ahora no, pero si no se producen, ¿vos crees que en un lapso de cuántos tiempos, cuántos días, se puede normalizar casi todo? Para que se normalice, yo digo que lleguemos al estado que estaba en la ciudad antes del 8 de febrero, que fue la primera tormenta, nos va a llevar 60 días. 60 días. No es tan sencillo porque hay árboles por todos lados y tenemos que priorizar los desagües, tenemos que priorizar la gente que ha tenido problemas en sus casas, y después sacar volúmenes y volúmenes de árboles, es impresionante. Bueno, uno lo ve en la ciudad de Santa Fe, date una bolita por el parque sur y por lo que es el anfiteatro que está en la zona sur de la ciudad, y imagínate que eso nos pasó en toda la ciudad. Claro. 100% de la ciudad estuvo afectada. Así que, lo que nosotros podemos decir a los vecinos, que aunque en algunos sectores todavía no se note, estamos sacando camionadas y camionadas de árboles y de ramas por todos lados. Estamos sin descanso, con una predisposición del personal que es impresionante, pero además, en el marco de la emergencia, hemos contratado camiones, retros, palas, todo el equipamiento disponible, inclusive a partir de esta semana seguramente vamos a disponer de un topador, una retro, que vamos a contratar a los batallones del ejército. Todos los recursos disponibles los tenemos puestos en esta emergencia, tratando de que nos permita esto regularizar lo antes posible la prestación de servicios, que uno intenta que no te lo afecte, pero bueno, el paro municipal nos terminó de compaginar todo lo que veníamos trabajando, ¿no? Y por ahí, dos días con la municipalidad parada, más allá de que los camiones privados siguieron levantando las ramas, porque el único servicio que nosotros tenemos privatizado es el de basura general. El resto se hace con empleados municipales. Bueno, en ese marco, haciendo todo lo posible y tratando además de acompañar a los vecinos que le entró agua, que si bien no le vamos a poder reponer todo lo que perdieron, la intención es que a ninguno le falte la ayuda del municipio para materiales como tienen que arreglar algo de la casa, ya sea ladrillos, cementos, algunas puertas, algunos electrodomésticos, estamos tratando de estar caso por caso tratando de, dentro de lo que es el marco del presupuesto municipal, dar la mayor ayuda posible, porque si bien, a ver, es un evento de la naturaleza que excedió la capacidad de bombeo del municipio, no es que nosotros no hicimos nada y eso sucedió por culpa del municipio, se prendieron las bombas a tiempo, se trabajó, como nosotros trabajamos en contacto con Protección Civil, estamos permanentemente recibiendo la información de posibles alertas, con lo cual nosotros siempre estamos en la calle una hora o dos horas antes que se produzcan las lluvias, o sea, hicimos todo lo que podíamos hacer, incorporamos mayor cantidad de bombas, con lo cual esperamos que, de producirse lluvias como las que tuvimos, entendemos que tenemos por lo menos para, en el sector más afectado, tenemos hoy una capacidad aumentada en 3.900.000 litros por doble para sacar de agua. Pero bueno, las etapas están tan altas, el salado hoy, por primera vez por varios días, está estacionario, que por lo menos venía bajando y nos estaba dando algún respiro porque nos permitía abrir alguna compuerta para sacar el agua más rápido. Si el salado vuelve a subir, vamos a volver a estar en situación bastante crítica y bueno, pero ya incorporamos esas bombas, estamos haciendo una reparación de una bomba arrocera, la estamos adaptando al reservorio, esa bomba tiene una capacidad para sacar 3.500.000 de litros por hora también. Bueno. Tratando de que no perdamos capacidad de bombeo de lo que logramos porque, bueno, Protección Civil va distribuyendo el equipamiento disponible de acuerdo al municipio que tiene más problemas. Entonces, estamos previendo todo para que si nos piden que devolvamos alguna bomba, tengamos por un lado esta de 3.500.000 en funcionamiento y adaptada y por otro lado estamos generando algunas líneas de gestión para comprar un par de bombas más, por lo menos. Bueno, Daniela, simplemente un instante para decir esto que ustedes han manifestado, alerta a la comunidad por estafadores que se presentan como empleados municipales, no le abran a nadie que vaya a los domicilios como empleados municipales. Sí, porque está mal. Llegó gente preguntando a la municipalidad por tarjetas para un evento como si el día de la mujer o el día de la madre a comprar la entrada. Lo que están haciendo es que los vecinos, la municipalidad no tiene organizado ningún evento de estas características y mucho menos con ventas de entradas. Claro. Perfecto. No hay ninguna duda. Y la vez que la municipalidad genera ventas de entradas, lo hace. Si es en el centro cultural, por caja municipal o en el centro cultural, nos salimos casa por casa, nos ofrecemos entrada. Sí, sí, sí. Nunca falta alguien que se aprovecha de la buena fe, de la gente. Y bueno, son ustedes la única forma de llegar inmediatamente con un mensaje de este tipo, ¿no? Te mandamos un saludo desde aquí, desde la radio. Gracias por atendernos y vamos a estar atentos a toda la información que se produzca. Daniela. Bien, Hugo. Muchas gracias y transmitir esto. Estamos trabajando, estamos a full. Esto no nos va a bajar los brazos. Seguimos con todas las pilas para resolver todo lo antes posible y como estoy diciendo desde que asumí hace tres meses, paciencia y colaboración a los vecinos y hacíamos salir más rápido. Un beso, saludos. Un beso grande, Hugo. Saludos. Daniela Cuesta, Intendente de Santo Tomé, quien estaba charlando con nosotros aquí en Sol 915. 915.